0-2 San Cristóbal, la plataforma número uno a nivel de entretenimiento en San Cristóbal. Nosotros los san Cristóbalenses tenemos como importante el mes 6 de noviembre, porque fue que se firmó la carta manda aquí, pero si tú retrocedes un poco más y nos vamos a octubre, hay muchos acontecimientos que pasaron en San Cristóbal. Por ejemplo, el 28 de octubre, el natalicio de Rafael Leónida Trujillo. Y el 3 de octubre, que tal vez mucha gente no recuerde, pero nosotros sí vamos a hacer un conversatorio de esa fecha hoy, del año 2003 de octubre, el polvorín Angel. Del año 2000, 3 de octubre. Del año 2000, hace 22 años del polvorín hoy. Para ese conversatorio, tenemos nada más y nada menos que la invitación de una persona muy especial para esta plataforma, Angel Cuevas. El mejor. Lo tienen conocido como... El abogado del diablo. Ya tú sabes. Y nuestro hermano, parte de esta familia también, el Deten Sport. En la casa. Muchachos, ¿cómo se sienten? Cuéntenme. Nosotros estamos bien. Voy a responder por él, porque tú viste a los muchachos. Entonces, lo vamos... Está jugando una respuesta colectiva. Generalizado. No, estamos bien. Gracias a Dios, de verdad, sintiéndome muy contento por este tipo de proyectos que tenemos. O sea, esto no es una entrevista, es algo que uno viene aquí a conversar. Hablando, Miguel, se llama esta sesión Hablando, Miguel. Y para empezar con lo que tú dijiste, hay que resaltar que eso pasó en la antigua fortaleza. Fortaleza, perdón, llamada Antonio Duvergé. Que hay muchos jóvenes que desconocen el nombre de esa antigua fortaleza y es bueno tenerlo ahí pendiente como se llama, porque todavía le dicen la antigua fortaleza ahí donde hay ese apartamento. Dando cátedra del tipo. Yo digo que también aparte del nombre, había que dar, para la generación actual, habría que dar la ubicación. Porque tú dices fortaleza en San Cristóbal, hay gente que se confunden y cogen para acá, para la frituletito. Eso es los refugios. Sí. Los refugios antiguos. O la 17, o la 17, creen que es una fortaleza. La fortaleza, señores, es la que está, luego de la bomba Valenzuela, mano derecha. Tú no te sabes el nombre de la calle. Camino, camino a Canaquica. Esa es la carretera Sánchez, la carretera vieja. Por ahí era que se transitaba del sur para Santo Domingo, no era por la 6 de noviembre. El que venía del sur tenía que pasar por la carretera vieja Sánchez. Obligado. Antes de, ¿cómo se llama esta página donde uno iba a divertirse? Antes del B&B, antes del B&B. Exacto. Ahí, a mano derecha. Ahora, ahí le toman una fortaleza actualmente. No, ahí lo que viven son los profesores, esos edificios. No, la fortaleza era donde está el supermercado, papi. No vaya a confundirte. Donde está el supermercado, ahí esa era la fortaleza. Más adelante, ahí está donde estaba el supermercado. Donde está el partido revolucionario moderno ahora. Al lago hay un pico apoyo. En el medio, en el medio, incluso había una puerta, si mal no recuerdo. Sí, claro. No recuerdo. Una puerta. Recuerdo un poco la foto. Había una puerta ahí. Estaba en el medio. Ahí creo que ahí ahora lo que hay es un almacén. Hacía frontera con el patio del antiguo cable que estaba ahí del 8. Que no sé si todavía está ahí en verdad. Sí, 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 está ahí. Yo creo que está ahí. Yo creo que está ahí. Yo creo que también está ahí. Sí. Ahora es lo que hay de negocio y eso y esa vaina. Pero oye, 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 oye. ¿Dónde tú vivías? Y si tú te acuerdas el día que eso explotó. ¿Dónde tú vivías? Yo vivía en el barrio Puerto Rico. Realmente. ¿Y tú dónde tú vivías? Yo vivía bajando el correo. Estaba lejos. Yo vivía en Canatica. O sea, el que estaba más cerca era yo entonces. El que estaba más cerca era usted. Yo vivía en Canatica detrás del play. Pero yo te voy a decir algo. Yo, iniciando así, la única vez que yo me he sentido desamparado fue el día del polvorín. Te cuento. Yo estoy en Loyola. Yo estaba recién nacido. Usted sabe que eso fue en el domingo. No, 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 no. No estaba recién nacido. No estaba recién nacido. Súbelo pa', súbelo pa'. Sí, el grillito me lo subo un poquito más. Yo estaba en Loyola. Creo que en tercero o en segundo de la primaria. Pero, escúchame. ¿Cuándo explotó tú estabas cogiendo clases? No. Cuando explotó yo venía con Feli. Lo que son de la generación mía, Pavel y esos muchachos, Rosilia, que estaban conmigo en Loyola. O sea, el difunto Ronnie, que mucha gente lo conocieron en San Cristóbal, que fue el joven que asesinaron en la avenida, confundidamente, que también era compañero mío de clase. Veníamos en el transporte con Feli. Feli es un señor mayor que tenía un camión amarillo. Cuando explotaba una bomba de esas, nosotros lo que hacíamos era ¡Bum! Muchacho inconsciente al fin. Cuando yo llego a mi casa, Angel, yo miro pa' arriba, miro pa' abajo, miro pa' el centro y miro pa' adentro. Y yo no veo a nadie. A mí se me salieron dos lágrimas. Y mira. Y me dicen los muchachos que están recogiendo ahí los vecinos. La mamá tuya va por ahí, por el río, con los muchachos. Digo yo, bueno, ¿y ahora qué? Depegan, depegan. Todo el mundo. San Cristóbal se quedó vacío ese día, tú sabías. Solo. Había gente con los carteles. Se acabó el mundo. ¿Qué? ¿Cuánto? No, ¿y tú sabes qué fue uno de los, o sea, del impacto más que puso la gente en nervios? Que la gente creó un ambiente que decían que en el 2000 se iba a acabar el mundo. Exacto. Entonces la gente decía, en el 2000 ya esto es el fin. En el 2000 ya aquí no va a haber mundo. Y cuando hace esa explosión, la gente dijo, coño, como que la vaina es verdad. Oye, ¿tú sabes qué? En la iglesia, todo el mundo hace su oración a las 12 de la noche, cada vez que va a cambiar de año. Todo el mundo estaba esperando que se acabara ahí mismo a las 12. Entonces, no, leí un chancecito. Entonces en octubre viene y explota la vaina. Mucha gente que se murieron también, porque hubo mucha gente que salieron de Galitao, que se le cayó un palo arriba. ¿Qué edad tú tenías, Angel? O sea, sinceridad, las mujeres son las que andan en ese velo. Y digo, no, yo tengo 30 y nunca pasan de los 30. ¿Qué edad tú tenías? En verdad yo tenía aproximado. Sí, tenía 10 años. Vamos a ayudarnos todos. Aproximado. Aproximado, porque tú sabes que a veces tú cumples antes, días antes. Te declaran tardío. Y eso es lo que te dicen tus padres, porque tú no te acuerdas, tú no sabes. Pero en verdad tú no sabes. Yo recuerdo, yo tengo un hermano que estudiaba en el colegio de Manuel. Le bajando el correo y él se iba a pie, pero en el Manuel en ese tiempo se entraba a 7 y 15, 7 y media. El que era de bachillerato. Y nosotros que éramos de básica entrábamos a las 8. Mi papá me dejaba en la esquina ahí, que ahora es popular, pero ahí lo que había era el cable, ahí era que estaba, donde estaba el popular. En la constitución. Sí, pero era ahí que estaba, estaba el cable, me dejaba ahí, yo doblaba. Tú tienes 10 años, tú te acuerdas muy bien. Sí, porque yo soy de los tiempos líder del libro centro. Eran 15. Tenía 15. Una quincena. Para que nos ayudemos a llevarte suave. Ustedes son de los tiempos, y no es por dar español a esos negocios, pero ustedes son de los tiempos del libro centro, de Pistaco, cuando estaba. No, de Pistaco. Tú sabes que sí. Tú sabes que sí. ¿Qué edad usted tenía, vaquero? Escúzame que te interrumpa, Angel. Yo no estaba nacido, pero cuando se explotó el barrio más tenso, era donde yo vivía, en Canatica, porque estaba cuarta. Canatica se vació entero. Y Lonoba, y Lonoba, estaba ahí mismo. Y Lonoba también, sí, Lonoba estaba cerca. En el barrio Puerto Rico. En el barrio Puerto Rico, cayeron la mayoría de los proyectos de ahí. En el barrio Los Lonoba, cayeron incluso. Oye, en Canatica también. Te digo, porque yo viví en Canatica. Déjame decirte, Canatica se vació por completo. La gente estaba cogiendo para los campos. Que ve explotar con... Güey, tú y todas las películas del tsunami que dejan y que los sobrevivientes son unos cuantos. Se tiró. ¿Y de quién? No, y que regaron primero que fue unos tanques de oxígeno que explotan en el hospital. Porque tú sabes que la gente de una vez... Yo me acuerdo que iba pasando un señor y le dio a mi mamá. Mi mamá y papá afuera. ¿Y qué es lo que está pasando? Y dijo, no hay pina. Ahí explotaron unos tanques de oxígeno. Ahí está la camilla. Mira. Oye, nosotros no fuimos para el campo. Nosotros. O sea, mi familia. Porque ya no había guagua. ¿Entendiste? Ya la guagua tenía miedo de bajar de nuevo. La gente de la guagua tenía miedo de bajar de nuevo. Están caminando. Pero no, a lo que Dios diga. Mi mamá es cristiana. Mi mamá ahí la dejó pisada orando y vaina. Pero ¿quién? Nosotros no pagamos cada año. Y hay gente que la cara le cambió. Sí. Hay gente que después de ese día la cara de susto no la ha podido superar. Pero claro. Así se le frisó. De verdad. Y tú sabes que en la fortaleza había muchos presos. Sí. Que se escaparon. Se escaparon mucho. En Ganatica se veían los presos. Porque Ganatica era un monte. Cuando yo vivo en ese tiempo, era mucho monte. Ahora no. Ahora eso está modernísimo. Pero ahí nosotros veíamos gente rara caminando y todo. Se escaparon muchísima gente. Si tuve gente rara que no camina, en ese es el problema. No, pero gente que no era del sector. Porque cuando tuve un monte, un vaina raro, tuve gente caminando. Está clavado lo que te digo. Cuidado con eso. Cuando hay gente que no camina, no es un lío. Si tú te fijas, en la vida siempre, para lo que para uno es un logro, para otro es una desgracia. Exacto. Porque ese polvorín, para mucha gente, se murieron. Otro, un corre-corre. Pero para esos presos, esa vaina fue una vuelta. Sí. Porque ahí habían presos con condena heavy, con condena heavy. Si estaban presos, posiblemente. Esa gente más nunca lo volvieron a buscar. Eso más nunca se mencionó de nuevo. Ahora bien, si nos vamos. Que se perdió todo el registro, todo. O sea, sufrió. O sea, si nos vamos al tema, al tema de la historia. Yo, sinceramente, no tengo, no me he dedicado a buscar conocimiento sobre el tema. Pero sé que Angel tiene. Entonces, los comentarios de la gente eran, no, ahí había una bomba que tenía Trujillo en unos túneles, y se calentan, porque fue en un verano, se calentan y empezan a explotar entre ellas. O sea, el que no vive en San Cristóbal, es bueno que sepan, señores, que hay mucha gente que no son de San Cristóbal, que se gozan el contenido del 02 San Cristóbal. Para el que no vive en San Cristóbal. Para el que no vive en San Cristóbal, en Villa Fundación, cuando tú cruzas el camino que va para la toma, ahí hay un, una plaza, un, un, una tienda que tiene un hoyo. Tapado con una mica, que se conecta al túnel de Trujillo. Dicen que el túnel conecta a la casa de Caoba, que el túnel conecta a Pueblo Nuevo, a la fortaleza. Y tú, una pregunta, escúchame. Te estoy hablando de la historia. Tú entrao a eso, tú, tú, ¿cómo tú sabes? Yo no entrao. Tú lo has visto. No lo he visto. Coño, papi. Ahí es que voy. Los abuelos tuyos. Ahí firmaron la vaina de Tortuga Niño. Tiene que aclárame eso. Los abuelos tuyos. Tiene que aclárame eso. Los túneles son oscuros. Que él lo ha visto, yo sé que no, porque son oscuros. Aclárame, aclárame. Porque aquí está muy lejos. Ok, voy. Aclárame, aclárame. Los abuelos suyos le cuentan historias, ¿verdad? Yo tuve las peculiaridades que los míos me contarán las mías. La casa de Caoba no queda muy rosa de Villa Fundación. Son unos palos con los abuelos de este. Son unos palos con los abuelos de este. Espérate. Entonces, de la casa de Caoba y a Villa Fundación, Turujillo tenía sus túneles. Todo el que tú le preguntes a Caoba, el Turujillo tenía sus túneles. Y la bomba, ok. La bomba del polvorín, ¿dónde estaban? En primer lugar, usted me escucha, eso no fue una bomba. Fueron unos proyectos... ¡Qué malo hay! Candela pa' ti, candela pa' ti. No puede estar hablando lo que tú escuchas, candela. El polvorín es el complemento de pólvora con algún motal que puede causar una explosión. Bien. Búscalo en su teléfono. ¡Bah! No, porque yo vengo haciendo... Yo estoy diciendo que no fue una bomba. Ah, por favor, lo trajimos para acá. En mi ignorancia basta... ¿Cómo el Tomida que trajimos para acá? En mi ignorancia basta, yo vengo haciendo el público que le conoce. Usted conoce, pero mira, en los tiempos que tú hablas de los Yola, ya tú pagabas en esos tiempos 100 de recortado, porque a ti había que afeitarte también. Porque tú estás hablando, como que es que él no se acuerde, es el más viejo de todito aquí. Tú sabes que eres tú, CJ. Uno se metió en la Casa Blanca Guillao. La Casa Blanca Guillao no, CJ. Tú llegaste allá de cachao, Gavillar. Bueno, señores, Angel, en su vasto conocimiento, nos va a iluminar en esa parte. Cuéntenos un poco de lo que era realmente, ya usted dijo la combinación de por qué se le llamó Polvorín. Él está desde ahorita por meterme al mundo. Y entonces díganos ahora los túneles y la vaina, explíquenle a la gente qué era lo que tú y yo tenían ahí. Porque usted tenía 10 años, pero yo sé que usted ha leído mucho. No, te voy a ser sincero. Yo eso es una historia que yo me he llevado de lo que me han contado, porque no es ni mi área, y lo que nunca existió nunca le falta. A mí me faltan esos tipos de conocimiento, porque yo nunca he visto ningún túnel de eso. Se merece un aplauso. El túnel, el túnel. Angel 2. Yo te puedo decir. Él no está entendiendo nada. Yo te puedo decir. Él no está entendiendo. Sigue hablando con ese flow, pero no te estoy leyendo un carajo. Yo sí te puedo decir. La suerte que él me tiene aquí, que yo ahorita le puedo traducir. Y decirle, mire, 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 mire. Señores, ¿tenemos cuántas entrevistas tenemos? ¿10 o 12 entrevistas? ¿Una cuánta, gente? Yo tengo rato quemando gente, y llegó uno que me quemó a ti, ¿tú bien? No, por eso no. Yo voy a coger la mía. Tú sabes que yo te quiero mucho. El cariño es recíproco. Gracias a Dios. Oye, yo sí te puedo decir. Del túnel que existe en nuestra querida y hermosa Parroquia de la Consolación, que está en el parque. Ahí sí hay un túnel, que cualquiera que pueda ir, incluso hay colegios que hacen excursiones y llevan a uno a tener ese conocimiento. Siempre se ha dicho, porque te voy a ser sincero, gracias a Dios que la tecnología ha avanzado, y que yo espero que eso no sea lo último que nosotros hubiéramos tenido para salir a pelear en una guerra. Porque uno ni sabía que eso estaba ahí en ese tiempo. Ahora, de los túneles de Trujillo, nunca ha sido confirmado. O sea, nadie. Siempre se dice que él se conectaba, que salía del cerro, y aparecía en la parroquia, y un sinnúmero de otras cosas. Pero en verdad, a nivel de confirmación, yo no creo que esos túneles en verdad han sido confirmados. Te mintiendo, abuelo, te mintiendo. Yo no tengo confirmación tampoco. Ahora bien. Más rápido te puedo decir la madera que se roban de la casa de caos. Eso estamos todo el mundo de acuerdo. Ahora bien, hay una tienda de alimentos, un mini market en Villa Fundación, al frente de una fritura, antes de tú cruzar el primer policía costado. Ahí hay un hoyo. Un hoyo hay ahí. Eso es de Inapa. No. Ese es hoyo de Inapa. Es verdad. Es verdad. Ahí no hay agua. Ahí no hay agua. Te mintiendo, abuelo, te vengo a estar ahorra. Ok. Nosotros te vamos a tolerar el hoyo. Y no el de Quinito Méndez. Te vamos a tolerar el hoyo. Ey, estos son temas serios. Ahora, ¿en qué tú te basas para decir que sueño fue cuando eso? Ya que tú eres joven de estos días, la historia, porque tú eres el historiador. El señor tenga mi abuelo en gloria. Ah, no, si fue él es creído. El señor tenga mi abuelo en gloria. La familia de mi mamá no me acribillen porque no fueron ellos. Pero sí, de parte de mi papá, esos túneles, porque ellos vivían ahí en Pueblo Nuevo, en la calle 11, abajo de la fortaleza que está en el cerro. Le mintían a su abuelo. Yo no sé si era que ellos sentían por abajo cuando Trujillo pasaba o qué. No, porque sí te puedo decir que quizás hay una pequeña confusión. Hay muchas cosas que no se conocen, Trujillo. Quizás hay una pequeña confusión porque el polvorín estaba enterrado. Lo tenían enterrado. Dicen que fue un sobrecalentamiento y que eso permitió que la pólvora estrellara. Y tú sabes que ahí pasó ya la historia que estamos narrando ahora. De ahí a los túneles vuelvo y te digo. Quizás hay una confusión, quizás, porque hacer subterráneo. Dame, explícate, cuando yo te hablo que estaban enterrados, son subterráneos. Atención, 02 Sangricho. El tipo está dando cátedra. El tipo está... Entonces no sé si es una confusión, pero los túneles en verdad. No, porque tú sabes, oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Mira. ¿Sabes qué? Los abuelos de nosotros, por más vaina que son queridos y amados, pero no tienen, no tenían la que uno tiene ahora. O sea, antes se decían muchas cosas. Antes hablaban de chupacabra. Antes hablaban de gente. Dicen, ¿cómo se llaman los caballos? Gente, centauros. Centauros, ¿eh? Había centauros. ¿Entendiste? Hasta el culco. ¿Entendiste? La gente, había mucha historia antes. Usted no me está dejando solo. Usted está asumiendo que el abuelo suyo también ponía en su huevo. No, claro que sí. Pero a mí no me contaron de los túneles. Pero tú sabes que siempre, la gente antes siempre tenía sus cuentos raros. Que ahora tú dices, es ilógico eso. Antes tu chiquito lo creía. Tú ahora como grande, tú no me puedes saltar con eso de que hay un túnel. Loco, tú eres un hombre viejo ya. ¿Cómo tú vas a creer eso a esta hora? Escúchame, escúchame. Para que no entendamos. Yo no he dicho en ningún momento, yo vi un túnel. Yo sé que tú no, pero tú lo estás confirmando como que lo viste. Ahí hay un hoyo que tapa una mica, un túnel que... ¡No! No, no, el hoyo está ahí. No. Eso es inapa. El hoyo está ahí. Si es de inapa, ya son otros 500, pero el hoyo está ahí. No, túnel no, tú sabes que eso no, papi. No, no, no te lleves de eso. No, es que la medicina ha evolucionado. Quizás esa gente, tú sabes, patilla para la presión. ¿Me entendiste? Para las calladoras. Tú sabes que los viejos de antes... Tenían un delirio. Los viejos de antes, no. No, es que hablaban los que escuchaban más para adelante y ya. No buscaban, no se orientaban. Yo me voy un poquito más serio. Ninguno de ustedes tuvieron pérdidas materiales. O sea, no vidas. Porque entiendo hasta ahora, entiendo que no, pero... Materiales de que la casa, de que el carro, para ese evento, ninguno. Yo entendí muy bien tu explicación, porque todo lo que he construido con materia... Es material. Es material, es material. Es un palomo. Y me sigue quemando, lo vamos a sacar, el tipo. Es un palomo que tenemos aquí. Está demasiado duro. Es un palomo que tenemos aquí, para que esté claro. Sigue reventándolo. Pero es... Oye, de los panes... Mira, de los panes que yo quiero, que tengo... Duró un año sin llamarlo, ese es uno. Angel, los materiales. ¿Qué perdiste en ese evento? La mejor etapa que puede tener un ser humano en la infancia. Yo te acabo de decir que tenía 10 años. ¿Qué tipo de pérdida material yo voy a perder con 10 años? Sí, explícame tú. Yo con 10 años... ¿Qué puedo yo perder? Esa pregunta... No te la haga a mí, porque... Yo te voy a responder lo mismo que te respondió. Me voy a pegar el micrófono. No... No... No acepto esa respuesta. Me voy a pegar el micrófono. Brother, yo tenía una bicicleta en el polvorín y se me perdió. ¿Me copias lo que te estoy diciendo? Y yo tuve pérdidas materiales. Es verdad, yo... Incluso eso salió en los periódicos y todo. No, no. Hubo un preso. Hubo un preso, líder. En el juidero. Para huir, para coger, para prender la huida. Y ese preso no salió. En esa bicicleta. En la tuya. En la tuya. En la práctica de este periódico. Fue uno de los presos. Porque los presos se lo llevan en Correcorren, Guagua. Ustedes no también. Ustedes no también. Nosotros. Estamos hablando. Yo invito a esta gente para acá. A votar nota. A hablar un tema serio. Y ellos lo que están es curando conmigo. A mí se me perdió una bicicleta en el polvorín, señores. No, yo en mi caso no... En mi caso no se perdió nada. Ni mi familia ni nada. Yo, gracias a Dios, gracias a Dios, en mi familia todo el mundo se reguardó bien. Gracias a... Gracias a... Voy para allá, voy para allá. Oye, que lo que pasa. Lo verdadero afectado fueron los presos que estaban ahí. Los que estaban... No. No, fueron... Mira. ¡Quémalo! Porque qué buena mamá va a quitar a mí. Va, va, va. Los presos fueron los que tuvieron privilegiados. Lo más afectado, lo más afectado fueron los presos. ¡Sin piedad! No, no, vamos a pelear aquí. Vamos a pelear aquí. Que yo vivía... No, yo vivía a cuarta. Espérate. Espérate. Yo vivía en Canatico o en cuarta. En Canatico y a cuarta, a cuarta. Oye, mami, los afectados de verdad fueron los presos. Ok, descubrieron... Pueda ser que hayan vecinos o gente que trabajan ahí que quedaron afectados. Pero los más afectados fueron los presos, mi hermano. ¿Cómo tú vas a decir que no? Normal. Yo conozco más de cuatro gente que se murieron ese día. Yo conozco personas... O sea, conozco, no. Conocía porque se murieron. Para que no me queme. No, porque... Mentira suya. No solamente los presos. Recuerda que fue un bolborín y había un escobro, escombro. Y estaban saliendo para todos lados. ¡Un aplauso a ese muchacho! ¡Está volviendo loco! ¡Ten que raro! ¡No! Usted tuvo su participación. Explíquele aquí que es un escombro. Porque ahorita piensa que es un signo, que es escorpio, que se yo. Explícale. Porque tú sabes que ahorita él no está preguntando. Güey, güey. Yo tenía un pana que él llegaba así. No, me cambia el tema. Escúchame, no. No, para decirte, para decirte. Yo tenía un pana que él llegaba a los sitios y decía, mi nombre es Moisés. Pero después pueden decirle, estúpido, tengo que coger ese, 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 ese apodo aquí. No, un escombro. Lo que queda después de lo que pasó. No, sí, pero lamentablemente... ¿Seguro que él sabe que eso es? ¿Tú estás seguro que eso es? La ceniza del calcón. La ceniza del calcón. Dame el significado del calcón. Tú tienes como que actualizarte más. Dame el significado del compro. Dame el significado del compro. ¿Y ya no te lo estoy diciendo? No sé qué pasa contigo, CJ, porque tú dijiste ahorita que tú venías camino de la escuela y el nuevo hijo fue en la mañana. Tú estás... Mira, 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 mira. ¡Cleto, tú estás perdido! No, no, espérate, espérate, espérate. Fue en la mañana, fue en la mañana. No, 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 no. Espérate, tomo la palabra. Fue tipo, fue tipo 12. Dame un segundo. Fue tipo 12. Dame un segundo. 11, 12. Sí, sí. Termina, Leomar, termina. ¿Comenzó temprano? Sí. Comenzó. Lo que pasa es que acuérdate que la gente decía que había un grande, había un grande. Exacto, exacto. Yo me acuerdo, loco, yo viví en Canatica. Señores, vamos a mantener... Vamos a mantener el orden, vamos a mantener el orden. Termina, Leomar. Yo recuerdo bien, yo todavía no me he ido para Recuerda, yo todavía no me he ido para Recuerda, yo todavía no me he ido para Recuerda, yo todavía no me he ido para Recuerda. Tú dices, claro, ahorita que el cable, el Recuerda en ese tiempo estaba donde está ahora Bandecerva. Sí, al frente. Ahí me llevaba yo. Y yo iba para Recuerda, cuando pasó el primer episodio. ¿A qué hora? En la mañana, yo te voy a la mañana. Y recuerdo muy bien que yo iba para Recuerda, yo vivía a una esquina de la fortaleza. Él dice que lo hemos petado, no fueron los presos, no fueron los presos, lo hemos petado. Hubieron muchos presos que se fueron realmente. Está quemado el de este. No. Pero hubieron muchas más casas, me cayeron, me cayó todo, qué sé yo, qué. Yo te voy a decir... Recuerdo yo, el primer episodio fue en la mañana, porque yo he escuchado cuentos que salieron mujeres en bata. Entonces no me diga que el medio día es como uno no va a salir. Ok, ok, ok. No, 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 no. Dame banda que él me... Dame un segundo. Dame un segundo. ¿Qué peor? ¿Qué peor? ¿Perdé una casa o perdé una vida? Perde una vida. Y nadie perdió una casa. Perde una vida. Entonces no me diga a mí que los vecinos fueron más afectados. Ok. ¿Entendiste? Porque hubieron presos que murieron. Se defendió. Porque pueden ser... Pueden... Lo que hayan hecho son seres humanos. Seros humanos. ¿Entendiste? Y hubieron presos que murieron. ¿Qué vecino murió? Sí. Murieron. Sí, murieron. Es que en Los Nova hay una señora... Deten, deten. Que entró a la casa. Sí, pero orienta, me estoy preguntando, eh. Te estoy diciendo. Hay una señora que no recuerdo, pero hace como dos años, sí, yo sé que hay una señora que le faltaba un brazo que fue de... Del polvorín. Del polvorín. Ah, tú, yo no tenía conocimiento sobre eso. Ok. En Los Nova, incluso. No tenía conocimiento sobre eso. Ok. Porque tengo un vínculo con esa familia. En Los Nova hay una señora que lamentablemente, sí penetró a su vivienda y justamente, o sea, lamentablemente, falleció de... No, hay muchos casos de personas que los proyectiles y las cosas fallecieron días después, no en el instante. Sí, no, claro, pero no. Yo no tenía ese dato de que gente cercano hubieran fallecido por culpa del polvorín. Para mí, escúchame, para mí, para mí. Solamente murieron presos. Solamente, o sea, pero era lo que yo pensaba. Gracias por aclarar a mí. El polvorín fue horario 10.30 de la mañana, como hasta las 12 y 40 de la mañana. El primero, si yo recuerdo que no esté mal, fue a las 7 y media porque tenía que el hermano mío entraba, Alem Manuel, y cuando se iba, yo no había entrado incluso. A mí no me llevan... Sí, es lo que te digo. Señores, discúlpame que te interrumpa, Kevin. Discúlpame que te interrumpa, Kevin. Otro TVT que me acuerdo. Cuando eso lo oyó, la llegaba hasta quinto y iban sin uniforme. No, 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 está equivocado, está equivocado, hermano. Está equivocado, es muy equivocado. El bachiller era hasta quinto y no tenía uniforme. Y apuesto a lo que ustedes quieran aquí en este semana. No, no, tranquilo. Oye, lo que vamos a hacer, señores, la caja de comentarios, que se acuerde. Vamos a hacer un debate. Vamos a hacer un debate. Te dejo en los comentarios. El que pierda, le vamos a poner un reto más para adelante, le ponemos un reto. Toma la palabra. Toma la palabra de nuevo. Espérate, vamos a hacer algo. Porque nosotros ya, la tecnología se hizo para eso. Claro. Aquí no hay mucha señal. Yo no sabía, Petiñito, Flo. Cero. Tú quemaste al deten y el deten te devolvió durísimo. Me intentaste quemar a mí. Hay una llamada, aquí hay una llamada. Realmente, yo voy a frente al video. Vamos a ver. ¿A quién está llamando? A un hermano mío. Isaac, ¿cómo te sientes? Yo estoy en una entrevista. Tú estás en el aire. En un programa 002. Estoy en una pequeña entrevista y te vamos a hacer una pregunta, que tú tienes o conocimiento. Ok. Lo yola antes. Para el polvorín. Llegaba hasta quinto de bachiller y se usaba ropa normal, ¿sí o no? Llegaba en tiempo del polvorín, era hasta quinto. Había un quinto de bachiller. Y no se usaba uniforme. Sí. Se usaba uniforme tentativamente hasta el cuarto de bachiller, que era el segundo técnico. Exacto. Y en el tercero técnico, que era el quinto de bachiller, el uniforme era un general. Ah, ok. Yo estaba confundido en el uniforme, pero sí lo yola llegaba hasta quinto. ¿Está bien? Gracias, hermano. Llegaba hasta quinto, sí. Ok, gracias. Muchas gracias, Isaac, por tu participación. Por su conocimiento. Sí, pero te rompió ahí, te rompió un diente ahí. Un 50%. Un 50%. Pues yo estoy diciendo que yo estuve a verlo yola en ese tiempo. Yo quiero saber si fue que tú, un tío, te violó o qué en el polvorín, que tú no me quieres decir qué fue lo que te pasó en el polvorín. Cada vez que te menciono, ¿qué te pasó en el polvorín? Me divaré el tema. No es que te divaré el líder, yo te dije ahorita, mi cerebro, este, no andas pensando vainas de 12 años para abajo, de 13 para abajo. Tú eres como los concesionarios, de 8 años en el grande. ¿Tú sabes desde cuándo mi vida existe? Desde el primer pago de mi primer trabajo que yo hice. Ahí la vida me transformó. Ahora, yo te puedo decir lo que te empecé a decir ahorita, que yo me acuerdo que si mi hermano ya había salido, la preocupación era mi hermano al que llamé. Que estudiaba en Loyola y el otro en el Emanuel. No me pasó lo mismo que tú, porque mi papá y mi mamá estaban en casa. Yo sí recuerdo. Mi mamá me quiere mucho. Yo sí recuerdo que nosotros, nosotros nos embalamos. Lo único que se movió rápido. Nosotros, no, ese día nadie se movió rápido, porque mira, yo nunca hubiera visto ni en caravana la constitución tan entaponada. Todo el mundo corrió por su vida, yo entiendo, yo la perdono. Bueno, nosotros sí a mi hermano, como estaba en Loyola, no lo encontrábamos, me acuerdo. Y él cayó para la casa de una tía mía que vive por la Monaga. Y ahí entonces, después que llaman, ¿qué está aquí? ¿Qué es esto? Y cuando nosotros íbamos para Ingenio Nuevo, la única vez que uno dio brega para llegar a Ingenio Nuevo, tú sabes que Ingenio Nuevo está después del cerro todo el tiempo derecho, después de Cúpera ahí. El bobo para llegar ahí por el entaponamiento que había, que lo tuvimos que hacer por fuera, por la 6 de noviembre. Y era tan tal que yo sí tengo un recuerdo, que cuando explotó el grande, porque la gente decía, falta un grande, qué sé yo qué. Cuando explotó el grande. Ah, pues tú te acuerdas. Te estoy diciendo lo que me llega. El grande que faltaba. Yo sé que hubo uno que explotó tan duro, que hasta los vehículos se apagaron de lo que removió. Porque yo te voy a decir sincero, si tú escuchas, o sea, si tú recuerdas, cuando explotaba uno, las paredes se movían y la puerta, eso retumbaba, eso retumbaba. Yo me acuerdo, oye, escúchame, oye, escúchame. Antes de que tú hagas tu introducción, tu historia en el polvorín, dámela, que yo sé que a ti no te violó ningún tío. No, voy para allá, voy para allá. Oye, yo recuerdo como ahora, cuando pasó. Sí, pero yo estaba grande. Yo tenía un par de años, yo no hubiera nacido, pero tenía un par de añitos. Tenía más de 10. No, relajando, que yo era un niño, yo tenía como dos o tres. Oye, no, mentira, yo tenía, yo recuerdo, yo recuerdo. Cuando explotó, como yo vivo en Canatica, estoy cerca, la vela, yo estaba en una merquesina de una casa ajena, la vela se reminearon, yo no me sentí un solo, yo recuerdo un solo. Después de otro fue corriendo. No, yo no recuerdo, yo recuerdo de una sola explosión, yo recuerdo ahora de una sola explosión. Ok, yo te hago una pregunta, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Te acostaste a dormir después de la primera vez? No, yo me quedé igualito, yo me quedé igualito, salí para afuera y vi el correo correo. Dame un segundo. Quédemelo. Si sale para adentro se marea, Líder. Ok. Pero oye, ahora yo te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta y excusa. ¿Qué es que ustedes dicen que yo? ¿Qué tú haces en una merquesina de una casa ajena a esa hora, Líder? Jugando, muchachos al fin. Pero ¿qué es de esa hora de la mañana, Líder? A las 3, a las 4. Oye, 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 oye. La que yo sentí. ¿A qué hora te estudiaba? En la tarde. Ustedes están divariando con la hora de la explosión. La hora que yo recuerdo era tipo 11, casi 12 de la mañana. Esa fue la grande. La que yo recuerdo. Esa fue la grande. Y esa fue la que yo sentí. Yo, este que está aquí, o por lo menos se recuerda de esa explosión. 11 y picando por ahí. Entendiste, yo estaba en una merquesina jugando, qué sé yo, no recuerdo con ese muchacho. Ya, estaba jugando ya. Exacto. Cuando remenió el ruidero, todo el mundo que yo salí, todo el mundo empantando. Pero yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. En ese tiempo, todo el mundo lo que se embaló. ¿Qué tú crees que hubiese pasado si eso pasa ahora? Se llena de gente agravada a ver qué es lo que está pasando. ¿Entendiste? Que el tiempo de la gente va como cambiando. Gente, todo el mundo se asustó. A ti te quieren mucho porque te dejaron abandonado en el abandono. A tu diligencia, tú siendo un niño. Ahora, si eso pasa ahora, eso se llena de paparazzi. Nosotros todos nos ponemos paparazzi. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo contigo. No, tú estás feo. Hay un límite. No, estoy de acuerdo contigo. La gente tiene un límite. Eso pasa ahora, líder. Sí, la gente tiene un límite. Sin burla y que no se malinterprete porque de una vez coge un pedacito y empieza. Atención los memeros. Dale. Eso pasa ahora. Y si hay un haitiano cerca, tiene que correr el haitiano. Se lo dicen a los haitianos. Líder, cómo está la situación, líder. Eso pasa ahora. Y el haitiano que me quedó cerca. ¿Qué es lo que fue que me explotaste ahí? Se metió en la gente. Llegaron ellos. Se metió en la gente. Estamos en problemas. Recuerdo. Yo estoy esperando que suelten allá porque aquellos no cuentan hasta ahí para darle. ¿Qué tú crees que puedas pensar? Uno en el mundo como está. Que guerra. Que fulano con fulano. Que el diablo. Eso pasa ahora. Y la gente ni va a salir libre. Viendo ese punto de vista. Me acribillaron. Pero nada, señores. De eso se trata 02 Sangri Show. Entretenimiento. Estamos aquí. Y realmente extendemos una condolencia a la familia Sangrito Valencia que tuvieron pérdidas de vidas en ese día. Hoy en día entendemos que aún, porque luego que se te va un ser querido son cosas insuperables. Entendemos que hubo muchos casos que nos dieron risa en ese día. Aún con la situación que pasamos. Pero hubo gente que no corrieron con la misma suerte. Y aunque el DETEN entendía que solamente se perdieron presos. Hubieron mucha vida que se perdieron en ese día en San Cristóbal. Quiero que sepan que 02 Sangri Show seguirá llevándole un contenido exclusivo. Y el tema que esté sobre la palestra en San Cristóbal nosotros le estaremos debatiendo. 02 Sangri Show. La plataforma número uno a nivel de entretenimiento en San Cristóbal.